El amor no tiene tiempo Hola, Sergio. ¿Cómo estás? ¿Tú? Muy bien. ¿Maneciste bien? Muy bien. ¡Atrás! No queremos problemas, Coqui. Tranquilos, relájense. No voy a perder mi tiempo con ustedes. Permiso. ¡Coqui! ¡Isabela! No me hagas caso, Rosario. Sí, es mejor no caer en la provocación. Sí, es evidente que Isabel está haciendo todo esto para llamarme atención. Sí. Pero no va a lograr conseguirlo. Vamos a la casa. Sí, vamos. No me hagas caso. Perdón. Perdón. Ay, perdón. ¿Nos incomodamos? Ay. Es que a veces una no puede frenar sus impulsos. Isabela, yo no soy tu psiquiatra. Pero te recomendaría que busques a algún colega mío. Te urge terapia. Ay, ¿por qué, ah? ¿Por qué? Porque estoy iniciando una relación seria con Coqui. ¿Una relación? Es evidente que tu sistema de defensa está actuando de manera revanchista y extrovertida. Solo para llamarme atención. Ay, sí. Ay, sí. ¿Qué crees? ¿Que el mundo gira alrededor tuyo? Te conozco muy bien, Isabela. Y sé que eres incapaz de fijarte en un homúnculo. Es un ser tan básico y primitivo como ese sujeto. Oye, oye, oye. ¿Me parece o está Picón? ¿Picón? Yo, por favor. Yo estoy pasando por un bello momento con Rosario. Nos estamos conociendo poco a poco. Es imposible que yo tenga algún sentimiento negativo cuando mi alma está al lado de la persona más maravillosa que he conocido. Qué lindas palabras, Sergio. No más bellas que la persona que las produce. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Ya me di cuenta de todo. ¿De qué? Ay, es obvio. Es tu ego. Estás celoso y estás aprovechando en devolvérmela. Obvio, obvio. Te dolió. Si no, ¿por qué te molesta tanto que tenga algo conmigo? Oye, no me molesta. No me molesta. Lo que pasa es que me preocupo por el estado mental de Isabela, el cual conozco bien y sé por lo que está pasando. Pero, en fin, es obvio que con el resentimiento que me tiene no me va a escuchar. Así que nada, te deseo, Isabela, que te vaya muy bien y que salgas de esa depresión tan terrible por la que estás pasando y que te está llevando todo esto. ¿Sí? Vamos, Rosario. Sí, no caigamos en sus juegos. Sí. ¿Juego? Oye, oye, ¿qué es juego? Coqui y yo tenemos una relación muy seria y agradece mucho, Charo. Ojo por ojo, ex por ex. ¿Vamos? Sí, vamos. Vamos, Coqui. Vamos a mi casa que es mucho más linda que esa. Tenemos jacuzzi, tenemos alfombras, aire acondicionado. Y ahí vamos a poder dar rienda suelta a nuestro amor, que sí es sincero. San Juan bendito, en lo que se ha convertido este pesimulario. Todos contra todos, ya vuelta. Qué barbaridad. Patito juegón. Te he llamado con el pensamiento. ¿Viste la cara de Sergio? Se nota que no puede superarme. A Charo también le dolió en el alma, bien hecho. Estaban que se retorcían. Oye, ¿y ese beso? ¿Qué beso? Ese beso fue solo para molestarlos, ¿no? No, fue un impulso. Ay, perdón, qué vergüenza. A ver, a ver, a ver, hay dos opciones. O me besaste porque te gustó mucho y no pudiste aguantar las ganas de besarme, o solo lo hiciste para darle celos a tu ex. Coqui, por favor, ¿cómo piensas que yo te utilizaría? ¿Entonces te gusto y sientes un deseo irrefrenable por mí? Estoy confundida. Pero estamos solos aquí, nadie nos ve. ¿Qué pasa? No me presiones. A ver, a ver, a ver. Si pudiste besarme frente a ellos y no me besas en este instante, eso confirmaría que me estás utilizando y eso estaría muy mal. Y yo tendría que contárselo a Charo y ella se lo contaría a Sergio. ¿Qué nivel de depresión ha llegado, Isabel? O sea, ¿cómo ha podido caer tan bajo? Besarse con ese cavernícola primitivo, sin educación, después de haber estado conmigo. Eso demuestra que está en la peor depresión. ¿Y si le interesa de verdad? Por favor, Rosario. Es obvio que sigue enamorada de mí. O sea, no lo ha logrado superar. Y está haciendo todo esto para sacarme celos. O sea, pretende afectarme y no se da cuenta que se está haciendo daño a sí misma. ¿Y no será que te ha molestado ver a Isabela besándose con Coqui? ¿Ya? ¿Contento? No, como que no fue un beso muy convincente, ¿ah? ¡No te aproveches! ¿Aprovecharme yo? Pero si fuiste tú la que me besó allá afuera, ni siquiera me dejaste racionar. Ese sí fue un buen beso, no como este. Creo que necesitas que estén Sergio y Charo para besarme bien, ¿no? Como que... No, no, no. Todavía me siento como utilizado. O sea, tú quieres un buen beso. Ah. Ya, ok, pues. Toma. Don Serrano. ¿Cuántas veces tengo que decirte que debes tocar la puerta? Es que es una emergencia. ¿Qué ha pasado? La señora Isabela. ¿Qué tiene? Mejor ve a luz él misma. Rosario, ¿cómo puedes pensar que me ha molestado ver a Isabela y a ese mononeuronal besándose? Bueno, estás de un humor que parece que te molestara. Pero lo que pasa es que Isabela es mi paciente. Me preocupa lo que le ocurra. Este es un retroceso en su salud mental. Besándose con ese pitecantropos. Sí, no digo que no te preocupe, pero... Veo que te afecta. ¿Crees que estoy celoso? Parece. Mira, eso es lo que he intentado, pero no lo ha conseguido. Rosario. Tú eres la única persona que me gusta e interesa. Ay, Sergio, yo no sé qué pensar. ¿Vas a dejar que esto malobre lo nuestro? ¿Lo nuestro? Sergio, nosotros no tenemos nada formal. Ya lo habíamos hablado, ¿no? Sí, pero nos estamos conociendo a poco a poco y... Y yo me siento muy bien a tu lado. Sí, me alegra que sí sea. Ahora si me disculpas, tengo muchas cosas que hacer. No, no, no lo puedo creer. ¿Qué cosa? ¿Que tengo muchas cosas que hacer? No, no, no puedo creer que Isabela se esté saliendo con la suya. A mí no me molesta verla besando a Coqui, pero veo que a ti sí. Eh, Rosario, yo ya te expliqué que... Sergio, por favor, si me disculpas, de verdad es un poco incómodo para mí todo esto. Sí, 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 sí. Me ha molestado tu reacción, sí. Yo no veo qué problema hay con que Isabela se bese con Coqui. Ya sé que Coqui no es un gran hombre ni ejemplo de nada bueno en esta vida, pero... Isabela tampoco, ¿no? Así que qué problema habría en que se involucren. La verdad que... Mira, ya ni siquiera quiero seguir hablando de esto. Ahora sí me disculpas. De verdad, tengo muchas cosas que hacer. Así que hablamos en otro momento, ¿sí? Está bien. Está bien, no te interrumpo más. Solo vine a visitarte porque eres la persona que ilumina mis días. Pero está bien. No te voy a... distraer de tus quehaceres, ¿sí? Gracias. Disculpa si te incomode. Adiós. Charito, ¿está bien? Ay, tío. Creo que me ha molestado injustamente con Sergio. Ay, Charito. Hasta yo tengo derecho a tener un ataque de inmadurez de vez en cuando. ¡Isabela! ¡Mara! ¿Qué haces pensándote con este sujeto? Sí, ¿por qué se deja sujetada por este sujeto? No pude controlar. Yo le puedo explicar, señora Francesca. Lo que pasa es que Isabela últimamente se ha visto muy atraída por mí. ¿Cómo puedes dejar que este tipo se aproveche de ti? No, no, no. Para su información, yo no me aproveché de ella. Ella se aprovechó de mí. Ella me besó y yo me quedé tranquilo. Es más, la primera vez que me besó fue allá afuera. Charo y la torralte ese de Sergio fueron testigos. Ah, soy bien rapidita la señora Isabela. Monserrat, retírate. Anda a ver a Francesquita. Ah, no se preocupe. Está seca, dormidita, perfecta. Anda a ver, le he dicho. Mother, a mí me gusta Coqui y no tiene nada de malo. Bueno, creo que ambos somos adultos. Sabemos de qué se trata esto. Sabemos lo que queremos, ¿no? Así es, exactamente. Creo que este es el inicio de una linda relación. Isabela dio el primer paso y yo daré el segundo. Así que estamos dispuestos a intentarlo. Haremos una linda pareja, ¿no? Así es, mi amor. ¿Dónde está el baño? Por allá. ¿No te parece que estás yendo demasiado lejos? Si hubieras visto la cara de Sergitz y la serpiente andina, me harías toda la razón. No lo creo. Si hubieras visto la cara de Sergitz y la serpiente y la serpiente y la serpiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!